Música Vamos a probar Vamos a ver, intentar ver la intro Ah no, no me será eso Parece que no se puede jugar con control Vamos a probar Con el teclado Música 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 La velocidad es muy buena Música 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 Oh no En serio, pusieron a Casino Como el primer nivel Si mucha gente lo detesta Mucha gente lo detesta esta cosa Yo no lo detesto, a mi me gusta Pero Si que es muy difícil A mi parecer Si empiezas con este nivel La velocidad y el único problema Es que cuando tocas la pared Aunque sea un poco, se choca el personaje No tiene drop dash Ahí le falta una animación Porque si nomás es a estar así De pie, no se siente Bien Este platoformeo Esta algo difícil Pero Si es posible Le falta más rebote A las cosas Porque Ando intentando subir Pero no, no deja Debes tener mucho cuidado Si no Para que no te caigas Si Es que esas cosas En los springs Les faltan Rebote Eso si esta bueno Esto si esta bueno